¿Qué le pareció a usted? ¿Qué te pareció a ti, Estefanía? Bueno, hablábamos un poco de lo versátil que es el rap, que no siempre tiene que ser este beat de hip hop, si no se puede mezclar con otras cosas. Y eso es lo que me parece bueno de esto. Creo que para mí fue la primera vez que te vi hacer algo con música un poco diferente, porque fue de los que empezaste a traer otro tipo de música y a mí me gustó. Pero también del activismo que es el rap, y la manera en la que se puede ser activista de esa forma, sobre todo por el tema en el que se habla. Pero a mí me recordó un poco a Portavoz, que hace este tipo de raps, y luego a Ana Tew, que también es muy buena. Eso creo que para mí fue la primera vez que vi hacer un rap, el que no te había conocido todavía. Y fíjate que los chilenos, que ellos dos son chilenos, son muy activos en la participación social del hip hop. A mí lo que me queda así mucho, o sea, que me parece más trascendental del tema, es que es como si fuera una cajita que se repite en todos lados. O sea, la misma fórmula. Campesinos, indígenas, la mayoría, luchando por el territorio de una sociedad que es indiferente a ellos, eso es lo que me parece así. Muchas veces los instrumentos de las grandes empresas o transnacionales o los grandes intereses económicos se utilizan al Estado o al narco para erradicar a lo que les estorba, a los activistas, ya sea metiéndolos a la cárcel, asesinándolos, desapareciéndolos, etc. Y lo vemos todos los días en todos los países. Pues no es algo que me parece tan grave, porque la gente no habla de eso. Eso es algo que a mí me hace como mucho sentido, mucha fuerza, me parece. La gente, la academia tampoco habla de eso. Yo tengo un amigo que se llama Jaime Martínez Veloz, que tiene una hipótesis, que no es que las grandes nacionales y las mineras utilicen al narco como tal, sino que hay una fuerza informal, ejércitos, mercenarios, que prestan servicios tanto al narco cuanto a las mineras, es decir, a mafias de diversos tipos. Y sobre lo que hablas de lo estandarizado, de la situación de campesinos, indígenas, defendiendo el territorio. Hay dos consideraciones que quisiera agregar antes de ir al próximo rapo, igual seguimos la conversación. Una cosa es que las empresas sí seleccionan lugares donde el tejido social es más susceptible de quebrantarse a propósito. Y la otra es que hay toda una ingeniería social de eso. Ellos saben perfectamente cómo hacerlo. Hay consultores políticos que se dedican a decirles cómo desarticular a las sociedades para que sean susceptibles a eso. Y les dan recursos algunos, y hacen trabajo antropológico también para saber de dónde desatar los nudos que unen a estas comunidades para hacer negocio. Es decir, es algo perfectamente perverso, no es una inercia. Y destacaría también, hay en el neoliberalismo una intención de dejar de hablar del territorio. Todo se trata de flujos. Entonces, las tareas principales del gobierno, que son gestionar la población y el territorio, parecen desaparecer. Lo que importa es cuánto llega de inversión. No importa lo que está pasando en la tierra, con las sociedades. Y el país ha cambiado mucho en los últimos años porque cada vez gestionamos menos el territorio. El gobierno actual ha hecho un esfuerzo de volver a territorio, pero eso sigue siendo una intención. No hay capacidades estatales, creo, para hacerlo. A mí lo que me parece tan alarmante es que pareciera una película, porque la primera vez que yo lo vi claramente fue en una película. Llega una empresa que quiere poner algo, una termoeléctrica, hidroeléctrica, una empresa de algo, se apropia del recurso natural, el territorio, es defendido por la gente y toda la película que no sabemos de memoria. Pero luego, cuando empecé a, a lo mejor por el rap, que empecé a viajar pueblos, más lugares en el país y otros países, y empecé a ver que esas historias no son películas, que pasan todos los días. Tal vez porque yo crecí en una ciudad, pues no tenía ese contacto, pero la gente en las comunidades lo tiene todo el tiempo. Es una lucha constante. Y eso es algo que la gente de la ciudad, a lo mejor, por eso lo digo en la canción, la indiferencia de la gente de la ciudad que no lo entiende, porque te lo venden como progreso, también eso es algo súper importante, pero no ves que alrededor de todo este proceso siempre se crea miseria para la comunidad. No siempre, pero en la mayoría de las veces. Van, compran presidentes municipales, comisarios ejidales, gobernadores.